Señor, que duplame tú, para ti, mi amada, sí, Señor, que duplame tú. Señor, que duplame tú, para ti, mi amada, sí, Señor, que duplame tú, para ti, mi amada, sí, Señor, que duplame tú. Señor, que duplame tú, para ti, mi amada, sí, Señor, que duplame tú. Señor, que duplame tú, para ti, mi amada, sí, Señor, que duplame tú, para ti, mi amada, sí, Señor, que duplame tú.